Cómo hacer heridas con la carne falsa que hicimos en el video anterior. Si no tienes látex no te preocupes que este no es un paso como que indispensable, pero eso es solo si quieres que se adhiera mejor. Con una espátula puedes comenzar a darle forma a la herida, aplanando muy bien los bordes. Marqué el surco de la herida de esta manera y lo siguiente es usar un poco de látex. Lo hago dos veces, espero a que se seque y luego aplico la segunda capa. Si no tienes látex te pasas al paso siguiente que es sellar con polvo. Con base líquida mezclo la carne falsa con la carne real. Con acuacolor rojo o pintura salpiqué un poco la herida. Comenzamos con color negro para darle profundidad. El chiste es usar colores que una herida real tenga como rojo, morado, café. Con gloss transparente lo aplico directamente en el medio para que parezca como esta sangre y humedad que naturalmente tiene. También le puedes agregar aún más sangre y con esto queda listo la herida.